Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bien, muy contento. Don Pepito, ¿cómo andas? Ingeniero Munches, ¿cómo andas? Con un problema, che. ¿Qué pasó? No sabes lo que me pasó. ¿Qué? Estaba haciendo una hora de construcción. Estaba levantando la medianera. Y me di cuenta que me quedé sin plomada. Necesito plomada. Cómo no. Así te vas a tener vos le vas a salir toda torcida si no usas plomada. Y claro, cómo la bien. ¿Qué tal? Bueno, este es el álbum de foto de cuando me fui de vacaciones a las Toninas. Bueno, mire, esto es imperdible, realmente. Mirá, acá estoy con el cholo, Mario, la abuela Elvira. La que está con las patas en el agua es la abuela Elvira. Mirá, está la ñata con la camiseta de San Lorenzo. Acá, no, esta foto es hermosa. Este es el perro, hermoso. Lo mostramos en la calle, estaba perdido. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a llevarlo. Le salvamos la vida, pero después él nos dio mucha alegría durante toda la vida, así que lo queremos mucho. Dorme con nosotros en la cama. Mirá, ay, mi suegra. Mi suegra, le sacamos una foto en el baño a mi suegra, realmente. No, no, no te... no me lo diga mi mamá esta foto. Estaba bañando, bueno. Perdón. ¿Qué es eso? Ya estaría. Ya estaría, sí, es una plomada. La verdadera plomada. Lo que dice la verdadera plomada. Ahí la tiene. Me la llevo, Don Pepito. Cuenta esa foto, eh. A ver, ¿qué es eso? Que no muestres eso. Bueno, vayana más. ¿La llevo? ¿Cuánto lejos, Pepito? 30 pesos. ¿Me la anota? ¿Cómo no? Bueno, bueno. Recuerda que el otro día me fui a comprar una estandaria, porque hicieron. ¿Qué terrible esto? Don Pepito. Don Pepito. Cenicienta Ah, Cenicienta Cenicienta, sí ¿Me está cargando Cenicienta? Sí, Cenicienta Cenicienta Fíjese No, a ver si tengo otro quilombo Déjame ver Déjame ver si es Cenicienta ¿Qué andas haciendo? Ay, tengo un problema, don Pepito ¿Qué le pasa? El reloj no me funciona Es más, me adelanta y está a las 12 menos un minuto A ver, ¿me lo puede arreglar? Empieza Coltivilla casi No, la lamento, pero no lo puedo arreglar este reloj, ¿eh? Tampá ¿Qué pasó? Sí, si no, a las 12 Bueno Bueno, gracias, don Pepito, igual ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿me puede avisar si encuentra mis zapatos? Sí, cómo no Chao, gracias Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo comprar relojes chotos? ¡Va, va, también! ¡Dame de esto el tiempo a la mano! ¿Qué le de eso, viejo? No seas así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Franchín? ¿Qué problema? No estoy en conflicto con este nuevo novio que tengo Que es un pesado Está todo el tiempo arriba mío Todo el tiempo quiere darme besos ¡Basta, cortada! Bueno, bueno, tampoco estoy todo el tiempo arriba tuya Aparte yo soy un copado, tengo onda Esto, por ejemplo, tiene gancho, ¿o no? Tiene gancho Yo lo único que le pido Lo único que le pido es un mimito ¿Me lo puede solucionar? ¿Cómo no, Serena? Todo el tiempo Un mimito después de todo no es nada Sí No, pero todo el tiempo lo pido Aquí tiene ¡Masela el de la soga! ¿Qué está haciendo ahora? Está impiando el pal a la brisa ¡Espala el lobo, el lobo! ¡Espala el lobo, el lobo, el lobo! ¿Qué? ¡Espala el lobo! ¡Espala el lobo! ¡Espala el lobo! ¿Te puedo pedir cosas para que haga? Sí, sí, sí El avioncito Maneje, maneje el 60 ¡Ay, qué maldito! ¿Sabes cómo pasea el perro? A ver cómo pasea el perro Vamos a ver cómo pasea el perro ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que venga! ¡Venga acá con el perro! ¡Ahí se lo trae el perro, mire! ¡Qué fuerza tiene el perro! ¡Espala el perro, parrilo, parrilo, parrilo acá! Que mire lo que le voy a poner al perro, ¿no? Yo le aconsejo No, es un regalo de Bayer Y se lleva el perro invisible de paso Espero que lo sábamos ¡Adiós! ¡Chao, chao! Ahora sí, ahora sí ¡José, cómo anda! ¡Espala, papito! ¿Cómo anda? ¡Estoy desbordado de alegría! ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace más feliz en el mundo? Y la tarjeta de Fena ¡Los tortazos a los pibes! ¡Los tortazos! ¡Está los pibes en la puerta! ¡El éxito del año! El disco de Ricos y Mocosos y los tortazos ¡Ahí está! ¡El colegio de Belgrano vino! ¡Vaya a buscarlo! ¡Los dos, chicas, chicos! ¡Quiero mi torta! ¡Quiero mi torta! ¡Quiero mi torta! ¡Eso! ¡¿Cómo andan?! ¡Lombo, eso te venía acá! ¡Cuántos chicos! ¡Acomodense un poquito! ¡Bravo! ¡¿Qué andan buscando?! ¡Tortas! 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 A mí me dijeron que venden las mejores tortas con merengues ¿Por quién tiene que preguntar, ya saben? ¡Vos! ¡Rocurli! ¿Vos, por quién va a preguntar? ¡Larry! ¡Larry! ¡Muy bien! ¿Vos, nena? ¡Larry! ¡Larry! ¡Qué bueno! Esta se lleva tres tortazos, a ver Y hay uno que tiene cara Este se lleva tres también Bueno, ¿arrancamos? ¡Arranquemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con caras, eh! ¡Vamos! ¡Vamos de a dos! ¡Vamos de a dos! ¡Pedazo de gil! ¡Quiero mi torta! ¡Curli! ¡Quiero mi torta! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Puera! ¡Puera! ¡Sigue! ¡Dame, Curli! ¡Mos! ¡Dame mi torta! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Arri! ¡Pedazo de gil! ¡Quiero mi torta! ¡Señorita! ¡Fuerte! Larry, ¿quién te querés que sos? ¡Dame mi torta! ¡Ahí está! ¿Quién te querés que sos? A ver, ahí, ahí ¡Vamos a estas dos! ¡Larry! ¡Quiero mi torta! ¡A dúo! Esta se merece una más, me parece, a ver Bien fuerte A ver quién trata peor a Larry ¡Ahí está! ¡Mos! ¡Quiero mi torta! ¡Aguénteme! ¡Se le ve la cabeza, Mou! Estas dos son de las dos de mí ¿Cómo es eso? Vamos a disfrutarlo, eso Mirando la cámara ¡Ya! ¡Curli, quiero mi torta! ¡Ahí está! ¡A dúo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es vengarse de los chicos! Porque los chicos a nosotros a veces no vuelven... ¡No vuelven! ¡No! A mí mis hijos me vuelven locos, ¿entendés? ¡A ver, pasa lo mismo! ¡Es como una venganza! ¡No, momento! ¡No, no, no! ¡Nosotros somos adultos y ustedes nos deben respetar! ¡Este es un lado! ¿Por qué? Bueno, bueno ¿Yo cómo lo diosmino, don José? ¿Por qué el odio? El odio, por qué... No sé, no sé Me olvidaba de mostrar una foto mía de Aguas Verdes cuando era soltero Que me comí aquí en una bicicleta y justo pinché Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!